Un hombre y una mujer fueron baleados la noche de ayer en la colonia Villa del Álamo. Los hechos ocurrieron entre la calle del arbusto y la privada San Ignacio, alrededor de las 17 horas. Los lesionados fueron trasladados a un hospital y en el área se montó un operativo policiaco, con imágenes de Pablo Hurtado.